Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Monza SP1 by Novitec y como dice aquí el título, más potente y llamativo que nunca bueno, como sabemos la exclusiva máquina deportiva de Maranello sube más de nivel gracias a las mejoras que le fueron introducidas por esta reputada empresa modificadora de automóviles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la compañía italiana Ferrari presentó a finales del año 2018 dos máquinas bastante exclusivas, inspiradas en los antiguos modelos 66mm 750 y 860 Monza se habla de dos máquinas tipo barquetas, sumamente llamativas diseñadas para uno o dos ocupantes para que uno o dos ocupantes puedan disfrutar del sonido de su bloque atmosférico tipo B12 a cielo descubierto sin ni siquiera necesitar un parabrisas por todo ello, nadie pensaría en modificar estas dos joyas automotrices aunque siempre hay un grupo de inconformistas que van a encontrar en Novitec su mejor aliado se dice esto porque este preparador italiano ha presentado un proyecto que está basado en los vehículos Ferrari Monza SP1 y SP2 a los que se le inyectó unas cuantas vitaminas al mismo tiempo que mejora ligeramente su parte estética con algunos componentes del comercio de los accesorios automotrices el resultado lo tiene en el video que está junto a esta información un documento en el que se puede descubrir la melodía que emana de este profulsor de 12 cilindros con aspiración natural recién salido de la planta ofrece como potencia unos asombrosos 800 CV pero en esta ocasión las cifras cambian radicalmente porque ahora este bloque de 6,5 litros tira hacia el asfalto teniendo como potencia 844 CV y como par máximo tiene 780 Nm esto supone un incremento hacia 34 CV y hacia 61 Nm con respecto a la versión estándar de manera que estas máquinas farquetas italianas son capaces de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,8 segundos y como velocidad máxima superar los 300 km por hora aunque hay que ser muy valiente para alcanzar esta cifra sin poseer techo o parabrisas de por medio bueno, el principal responsable de este incremento de potencia es un sistema escape menos restrictivo que cuenta que posee un tratamiento noro para disipar de manera más eficaz el calor de los gases de combustión y además el comprador podrá elegir si lo prefiere con el acero inoxidable un material que está utilizado en la fórmula 1 y en aplicaciones también aeroespaciales bueno, también, bueno, mientras que las válvulas que son controladas electrónicamente de las cuatro salidas de escape también son opcionales, bueno, en caso de montarlas a través de un botón montado en el habitáculo se puede variar la banda sonora de este V12 en cuanto a la parte estética Novitec optó por incorporar un juego de llantas forjadas marca Vosén con 21 pulgadas en el eje frontal y 22 en el posterior en distintos colores y acabados montadas en unos neumáticos en medida 75 x 30 ZR21 y 375 x 25 ZR22 estos nuevos calzados se complementan con una suspensión modificada Mercedes a unos muelles deportivos que reducen la altura del automóvil en aproximadamente 35 milímetros además, los compradores pueden personalizar la sección interior con una amplia selección de distintos colores aplicados también en el cuero y en el alcántara y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao